Ya, y les pido un gran favor, los equipos se inscriben, los equipos se inscriben pero se van en dos partidos, sabes si no nos aguanta, no nos aguanta, pero se van, pero hemos hecho frente, nosotros paraíso chichoy, hemos tenido problemas, hacemos frente a los problemas, pero somos y decimos tenemos que terminar el campeonato porque somos, somos, saludos para ustedes y al tercer lugar y gracias a los clubes, gracias por la seguridad, gracias, feliz tarde y gracias señor Mariusz.